Invitan a Festival de Cine Inclusivo Queer Fest 2017 que se llevará a cabo del 13 al 18 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, el cual tendrá 30 cortos y 19 largometrajes de diferentes naciones. Se tendrán también proyecciones de películas mexicanas con tema inclusivo. El festival promueve la mezcla por la lucha de los derechos humanos y la cultura. Jan Novak, director internacional de Queer Fest, invitó a participar y disfrutar del buen cine de manera gratuita, ya que el festival tiene hasta una película de canes. El festival es su cuarta edición, va a estar en Teatro de la Ciudad, es completamente gratuito para todo el público en general. Y vamos a traer este año 29 películas, corto, largo y medio metraje de 19 países del mundo. Y una premier mundial y un ganador de premio de canes que van a estar dentro de este festival. Perfecto. ¿Cómo se puede acercar la gente? Pues la gente lo pueden ver en nuestra página web que es www.playapride.com.tmx o bajarse en Android o ISO en la aplicación que se llama Playa Pride. Ahí hay toda la cartelera completa entre los cortos y largometrajes y medianos en las siete categorías que este año recibió el jurado junto conmigo que vamos a premiar. Que es Mejor Película de Largo Metraje Mexicana, Mejor Película de Largo Metraje Internacional, Mejor Documental de Largo Metraje Internacional. También dijo que se tendrá una premiación a Mejor Película, Mejor Corto Metraje, Mejor Largo Metraje y Mejor Corto Ficción. Por primera vez se hizo una ópera, una película de ópera de tema LGBT que se llama Lidoi N.A.S. Viene visitarnos el director desde Suecia, viene para acá para su premio mundial de esta película. Perfecto. ¿Y este es el premio que vas a entregar? Pues este año por primera vez vamos a entregar un premio que se va a crear como un premio oficial. Esta es una maqueta, nada más. Lógicamente aquí va a faltar el nombre de la película y la fecha. Para Notivision, Perla Martínez.